¿Estás listo mucho? No olvides, chute, lute y tiempo de chute. El halcón negro, también contará con un multijugador masivo con ambientes destructibles, su otro modo de juego es el modo Extracción Shooter. Este juego será para móviles, PC y consolas y contará con juego cruzado opcional para los jugadores de móvil. Esta beta actual está disponible en PC, en la descripción de este vídeo hay un gameplay de una beta antigua que hubo en móvil por si lo quieres mirar. Claramente habrán diferencias gráficas con respecto a consolas y PC, pero sus mecánicas y contenido serán los mismos. Ojo el gameplay es de principios de este año así que para estas alturas y para el futuro el juego se verá mejor en móvil.